¿Te acuerdas de aquella copla que escuchamos aquel día? Sin saber quién la cantaba ni de qué rincón salía. Qué encanto, ¿verdad? Qué duende, qué sentimientos, pero qué estilo y qué voz. Creo que se nos saltaron las lágrimas a los dos. Toito te lo consiento, serrana, menos faltarle a mis mares. Que una mare no se encuentra y a ti te encontré en la calle. Oye, no vayas a figurarte que esto va con intención. Tú sabes que por ti tengo grabado en el corazón el querer más puro y firme que ningún hombre sintiera. Por la que Dios uno y trino le entregó por compañera. Pero es bonita la copla y entra bien por los soleares. Toito te lo consiento, menos faltarle a mi mare. ¿Y me enteras casualmente que le faltaste ayer? Y nadie me lo ha contado, nadie, pero yo lo sé. Que tengo entre dos amores mi corazón repartido. Si encuentro al uno llorando es que el otro lo ha ofendido. Y mira, nunca me quejo de tus caprichos constantes. ¿Quieres un vestido, catodosí? ¿Quieres un reloj con brillantes? Ni me importa que la gente vaya de ti murmurando. Que si soy pa' ti un muñeco. Que si me has quitado el mando. Que en la diestra y la siniestra tienes un par de agujeros. Por donde se van los mares el río de mis dineros. ¿Y a mí qué? Que yo con tal de que tú nunca de mi lado te separes. Toito te lo consiento, menos faltarle a mi mare. Porque se mimbre de luto que no levanta la voz. Que en seis años no ha tenido contigo ni un sí ni un no. Que anda como una pavesa. Que no gime ni suspira. Que se le llenan los ojos de gloria cuando los mira. Que me crió con su sangre y me guiaba de la mano. Para que me santiguara como todo fiel cristiano. Y en las candelas del hijo consumió su juventud. Cuando era cuarenta veces mucho más guapa que tú. Tienes que hacerte la cuenta que la has visto en los altares. E hincártela de rodillas antes de hablarle a mi madre. Porque el amor que te tengo se lo debes a su amor. Que yo me casé contigo porque ella me lo mandó. Con que a ver si tu conciencia se aprende esta copla mía. Muy semejante a aquel canto que escucháramos un día. Sin saber quién lo cantaba. Ni de qué rincón salía. A la mare de mi alma. La quiero desde la cuna. Por Dios no me la avasalles. Que madre. Madre no hay más que una. Y a ti. Y a ti te encontré en la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!